Buenas tardes, voy a leer un capítulo del libro de Rafael de Santandré que se llama La metáfora de la pataleta en el supermercado. A mis pacientes, aquejados de esa falta de compromiso personal, siempre a causa de las emociones negativas, les explico la siguiente metáfora. Lo que te sucede es parecido a lo que sucede con algunos niños pequeños maleducados. Armas una pataleta increíble siempre que desean conseguir algo. Por ejemplo, quieres que su mami le compre chuches y llorarán y patalearán hasta conseguirlos. Muchas veces han venido esos padres a pedirme consejo y los he visto en muy malas condiciones. En una ocasión una madre me confesó que su hija la obligaba a pasar toda la tarde en el parque hasta el anochecer. En verano se trataba de cinco o seis horas. No podía ni ir a hacer la compra. Si hacía un amago de regresar a casa, la niña se ponía furibunda. Otro padre me contó que alimentaba a su hijo solo con yogures. Sabía que se trataba de una dieta nociva, pero no podía contradecir a su pequeño monstruo de seis años. Tras esta introducción, le suelo preguntar a mis pacientes, ¿qué harías tú con una madre que no puede dejar de comprarle chucha a su niña a causa de las pataletas? Está claro, ¿no se los daría? Le enseñaría a dejar de tener rabietas. Le comunicaría que no voy a acceder a ningún chantaje más, me suelen responder. Y efectivamente, eso es lo que hay que hacer con los niños maleducados. Y es maravilloso ver cómo cambian. En pocas semanas, con un poco de autoridad tranquila, pero perseverante y coherente. Por lo mismo tenemos que hacer cuando las emociones negativas quieren impedir que sigamos las dos normas del abuelo Rafael. Hacer caso omiso de esas emociones y no atender a sus chantajes. Si cedemos al berrinche, acabaremos por ser rehenes de nuestros propios miedos, que cada vez patalearían más y más. He conocido a muchas personas con un nivel de ansiedad exageradísimo, muy miedosa, porque durante muchos años dejaron que sus emociones negativas tomaran el mando de su vida. Cada vez que se proponían un objetivo interesante, sus miedos le atenazaban con ansiedad y con mensajes descorazonadores. Enseguida se daban por vencida y renunciaban. En su inicio, esas emociones no eran demasiado intensas, pero fueron paulatinamente en aumento, como la escenita de un niño maleducado. Y malcriado.